Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de intermedia semanal, gracias a Ramón Isaguirre que va a incorporarse a esta mesa, Javier Bravo, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se nos hizo un poco tarde, pero vamos directo al grano. Yo creo que esta semana vimos, bueno, vimos muchas cosas esta semana, pero vamos a hablar de dos por lo que pueden tener de proyección hacia el futuro. Dos de los políticos vigentes en Guanajuato con cargos públicos que han sido mencionados como potenciales aspirantes, bueno, ellos mismos en una u otra forma lo han reconocido, a buscar una candidatura a gobernador por el Partido de Acción Nacional, son Héctor Jaime Ramírez Barba y Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Ambos son identificados además como posibles delfines del gobernador Marques, como todos estarían jugando con estas cartas. Esta semana estuvieron en las noticias ambos. Héctor Jaime Ramírez Barba por la filtración de un documento en el Congreso, cuyo punto central es que auditorías contratadas por fuera, pero también otras realizadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes, han detectado que en la construcción del edificio del Congreso a lo largo de los últimos tres o cuatro años, el edificio está construyéndose desde hace seis o siete años. ¿Desde el 2011? No, desde el 2009 se puso la primera piedra, bueno, la primera piedra y luego no pasó nada por mucho tiempo. Pero que ahí se han detectado, bueno, pues empresas que podrían haber incurrido en serias irregularidades, empresas fantasmas que han sido contratadas para llevar a cabo servicios, entre otras cosas. La auditoría no la conocemos, conocemos su filtración periodística, hemos estado solicitando el documento, no se nos ha dado, se nos dice que se verá si se hace público o no, habrá que pedirlo por los mecanismos de acceso a la información. Pero el doctor Jaime tiene esta papa caliente en sus manos. ¿Qué hacer cuando los probables responsables de una u otra manera son panistas? Claro. Y son panistas importantes. Uno de ellos es Gerardo Trujillo, que fue presidente del PAN, hoy secretario junto de la particular con Miguel Márquez, otro es Juventino López Ayala, que es alcalde purísima y muy cercano a Miguel Márquez, que es compadre, amigo de la infancia, etcétera. Otros son pues el secretario del Congreso, Jorge Espadas, que es el subsecretario de Gobierno, Arturo Navarro también, que ahora es subsecretario de Gobierno también en otra área, que han sido los secretarios generales del Congreso, probablemente en sus manos hayan estado algunas de estas decisiones. Bueno, pues Héctor Jaime está mandando la señal de qué pasaría si él es candidato a gobernador y gobernador, por ejemplo, qué pasaría con la corrupción que encuentra, la va a tolerar, si hoy siendo el actual coordinador de la fracción panista y presidente de la Junta de Gobierno, se hace pato, como vulgarmente se dice, con este tema de un ostentoso edificio que ha quintuplicado su planteamiento original. Y que a todas luces, los ciudadanos del Estado de Guanajuato a lo mejor no lo tienen tan presente, pero los habitantes de la capital del Estado, Ramón, la sede de los poderes, lo tienen presente porque ha estado ahí como un gran elefante blanco durante los últimos cinco años, cada vez más caro y sin terminar. Bueno, ese es un tema que quiero situar. Y el otro es el que sube hoy, Diego Rodríguez Vallejo, aparece en un tuit patrocinado por una publicación de la revista 012, en un evidente spot, porque no es una entrevista. Yo soy periodista malo y lo que sea, pero sé distinguir una entrevista de lo que no es una entrevista. Y lo que tenemos ahí es un claro spot de un programa de gobierno que utiliza la imagen de su responsable para ganar puntos y para darse a conocer. Me preocupa un tema, 8 mil millones de pesos destinados a este programa que está ubicado o dirigido a combatir la pobreza en Guanajuato, que es un tema alarmante y que pueda ser manoseado de esa manera tan pronto. Uno esperaría que a lo mejor después de algunos años, cuando ya hubiera algunos resultados muy importantes, a alguien se le ocurriera atribuirse la buena marcha del programa, pero no cuando apenas empieza, no poniéndolo en riesgo tan temprano. Y una cosa que a mí particularmente me causa agravio, el uso de los pobres y los más necesitados como escenografía de un político con proyecto. Bueno, estos son los dos temas que quiero situar, porque me parecen centrales en lo que va a venir y en lo que nos vamos a meter en los próximos meses, que es la batalla por la candidatura panista. Sí, yo ubicaría a los dos en algo que puede parecer simplista. El primero, en temas similares, lo hemos platicado en esta mesa, se resuelve con transparencia. Justo ahora que vuelve a estar de moda en medio de la aprobación a la ley estatal, se resolvería transparentando precisamente el proceso. Si se trata de una auditoría terminada, bueno, la ley es muy clara, las auditorías en proceso están sujetas a reserva en tanto se concluye. Una auditoría terminada debiera ser pública y creo que clarificaría mucho las cosas. Si de veras estamos en el ánimo de ser transparentes, de acogernos a esta nueva disposición, bueno, y además no es ánimo, es obligatorio a esta nueva disposición federal, bueno, pues entonces, simplemente transparentando las cosas, quedaría muy claro qué es lo que está apareciendo en esta auditoría y quiénes son los probables responsables, si es que los hay en torno de ella. ¿Y qué consecuencias jurídicas implica? Yo creo que es un reto para esta otra vez relanzada transparencia y ver qué tanto se está relanzando nada más en el discurso y qué tanto no. En el caso de Diego... Es un tan presumido parlamento abierto. Exacto. Bueno, a ver, nuestros parlamentos si algo no tienen es de abiertos, porque lo primero que tendría que haber en un parlamento abierto es saber peso a centavo cuánto gastan las fracciones, cuánto se les asigna y cuánto gastan las fracciones parlamentarias, cuyo gasto es mucho, muy discrecional y no lo conocemos y ellos se han encargado de que estas partes sean secretas en el Congreso. Entonces, no hay un gobierno abierto en términos parlamentarios en lo absoluto. Pero, a ver, en términos de lo que ya era transparente de por sí en las leyes anteriores, como son las auditorías concluidas, bueno, pues ahí está un reto a esta transparencia relanzada. En el otro, lo platicábamos en la ocasión anterior, hay demasiadas leyes y pocas voluntades. El asunto es bien sencillo. El reportaje que hace Zona Franca lo marca muy claramente. Hay una violación al 134 constitucional. Otra vez elevamos a rango constitucional estas prohibiciones de promoción, de nombre, de imagen física, de que salga su voz, etc. Sin embargo, el propio gobierno busca cómo no hacer caso a una disposición de rango constitucional para que un funcionario público se pueda publicitar. O sea, a mí me parece que lo grave aquí es que ocurra y lo grave aquí es que la respuesta gubernamental o del funcionario sean pretextos y no un irrestricto cumplimiento a la ley. Eso es gravísimo. O sea, si estos funcionarios estuvieran cumpliendo la ley tanto en términos de transparentar las cosas como en términos de hacerle caso a la Constitución, bueno, pues no tendríamos estos problemas y tendríamos mucha información de qué estar... O sea, las tripas, valga la expresión, de la información. Al pendiente. Al pendiente, ¿no? Javier. El tema del Congreso me parece una intriga y una cuestión ahí de fuego, amigo, creo que es evidente. Creo que había que citar algo muy bien. En este momento, en este momento, no tienen la obligación legal de abrir la información porque no hay una... Vamos, no se ha terminado el proceso de solventación de observaciones. Habría que preguntar por qué se ha retardado el proceso de solventación de observaciones. Yo creo que para que quede claro, es muy importante que la filtración de estos documentos, se trata de dos documentos, tenemos suficiente información como para aseverar que así es. Se filtra dos documentos. Uno, en el momento en el que hacen la entrega a recepción, se le entrega finalmente a la Junta de Gobierno la serie y vamos al momento, los estados financieros y los momentos en los que se está entregando la obra del nuevo Congreso local. Ahí vienen observaciones, viene toda la información. Se le presenta a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno reparte todas las fracciones, cada quien puede revisarlo, cada partido hace sus observaciones y les entregan aquí para conformar un documento. Lo que sabemos es que el EPRD hizo su revisión, los partidos pequeños también la habrían hecho, el PRI también lo hizo, el PAN con su posibilidad económica para poder hacerlo, contrata un despacho externo y realiza su propio estudio. Regresa ese documento, conjuntan todo, lo socializan, evidentemente entre la Junta de Gobierno y conforman un engargolado que se presenta a la Secretaría General para que la Secretaría General dé pie a la Contraloría del Palacio Legislativo, del Congreso local, para que revise las observaciones que presentaron los partidos. A partir de ese momento está en la cancha de la Contraloría, estamos hablando del mes de noviembre, de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y en este momento la Contraloría no tiene una sola investigación abierta, sigue ese proceso de observaciones. Yo creo que si esto se mantiene opaco no es por una cuestión legal, es por una cuestión de omisión de la propia Junta de Gobierno que no ha hecho ningún apercibimiento para que la propia Contraloría siga ese procedimiento, lo mantenga ya en firme. La excusa del Contralor es muy sencilla, dice, yo no tengo obligaciones porque en este momento todavía no inicio la investigación, no tengo tiempos legales que me aten. Entonces, llama la atención cómo esta filtración hace hincapié únicamente en las observaciones que presentó la bancada panista y se lo endilga a Héctor Jaime Ramírez Barra como el autor de esa investigación, como el autor de esas observaciones y como si él hubiera sido el protector. Si esto fue, vamos, evidentemente es una información manipulada en esa misma publicación. Si esto salió del propio Héctor Garri pues sería un balazo en el pie tremendo para sus aspiraciones. Déjame nomás completar algo. Se hubieran solucionado con transparencia desde el principio, que es lo que dice Ramón. Sí. Porque si alguien dijera se está haciendo un balance, así ya está, se está invitando a todas las fracciones. No tenían que dar a conocer el contenido. Pero todo ese proceso que mencionas lo sabemos hoy. Solamente lo saben o lo sabían los integrantes de la Junta de Gobierno en ese momento. Que el único cambio, pues estamos hablando de Jorge de la Cruz, que hace ya dos meses cambió por Rigoberto Paredes. Entonces, evidentemente esto no se socializó. Yo me imagino que fue un pacto ahí, no sé, entre las bancadas, porque ninguna de las bancadas, Héctor Jaime, no tenía la única voz, sino todos los demás. Entonces, no se socializó. ¿Por qué se resalta, si es un documento tan extenso, donde vienen las observaciones de todos los partidos, por qué se destacó solamente lo que detectó el PAN? ¿Por qué solamente lo que observó Héctor Jaime? ¿Y por qué la publicación hace referencia solamente a él y a sus observaciones? Me parece que ahí hay un fuego amigo abierto, que está relacionado perfectamente con estas aspiraciones para abanderar la acción nacional por parte del mismo doctor Jaime. Es inevitable hacer esa relación. Entonces, yo agregaría a esta necesidad de transparencia en los momentos en que deba darse la reiterada necesidad de... Yo creo que tenemos que reestructurar nuestros órganos de control. Las contralorías, las auditorías superiores, llámense del tamaño que se llamen, están siendo insuficientes para garantizar. Yo vi una declaración de la bancada del PRI donde dice, bueno, pues que se haga un análisis externo de todo esto. A ver, nos cuesta mucho a los ciudadanos tener órganos de control, pagar a estos órganos de control para que luego digamos que no confiamos en ellos. Yo no digo que se tengan que confiar ciegamente. Es más, creo que lo que hay en términos ciudadanos es una gran desconfianza incluso a los órganos de control. Sí, porque no los hemos podido armar de una manera ciudadana, sino sigue siendo a veces cuotas de partido, a veces cuotas de fuerzas dentro de un propio partido y entonces quedan a modo para conducir, como lo citas Javier, procesos muy lentos o a veces procesos muy rápidos dependiendo de quién sea. Entonces, creo que sería mucho, muy importante para el restablecimiento de la confianza que estos órganos de control fueran de entrada muy transparentes en torno a lo que les toca y en torno a lo que les llega. A lo mejor en ciertos momentos de los procesos no los podrán dar a conocer y eso se entiende, o sea, la propia ley establece esto. O sea, así como hay una necesidad de transparentar muchas cosas, también hay necesidad de reserva o de confidencialidad. Yo diría lo siguiente, coincidiendo un poco con Ramón. Si uno de los problemas centrales que hereda Héctor Jaime Ramírez Barba, porque este es un congreso muy unipersonal, lo hemos visto, hay muy pocas otras, quizá la única voluntad que se contrastaba era la de Ricardo Torres Oregel, ¿no? Ubica que tiene que transparentar lo que pasó con ese crecimiento desmesurado del gasto público, porque además le urge cambiarse ya y lo mejor es llegar en una circunstancia donde diga, a ver, nosotros no somos responsables de nada de lo que pasó aquí, vamos a tratar de transparentarlo, pero ya no vamos a estar aquí porque ya no podemos estar con el elefante blanco vacío y siguiendo allá, ¿no? Tuvo que haberlo anunciado desde el principio, ¿no? Ese, y más si lo consensó con cinco partidos políticos, un secreto entre cinco y nadie lo guarda, me extraña que tantos meses se haya guardado, ¿no? Se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Sí. En el momento que no lo hace, ¿qué quiere decir? Estaba administrando la situación y en la administración le explotó en las manos porque alguien lo filtró. Si alguien lo filtró para perjudicarlo, por travieso, se le quedó perdido en un escritorio y se lo encontró un periodista, ya es lo de menos. Tenía cinco meses corriéndose un riesgo. Administrando. Administrando un problema y eso a mí sí me da mucha desconfianza de qué clase de proyecto político plantea Héctor G. Ramírez Baros y quiere ser gobernador de Guanajuato si se va a enterar de una cuestión donde hay serios problemas de legalidad o de honestidad o de respeto a la legalidad y decide guardárselo para administrarlo y negociarlo políticamente, pues es de lo que estamos llenos, es de lo que queremos salir. Y con esto me voy un poco y cambio de tema al asunto de Diego Sino Rodríguez Vallejo porque también si Diego en el arranque de su proyecto político un muchacho inteligente que se ha manejado con mucha atingencia en sus cargos anteriores nos quiere convencer de que lo que vimos hoy en ese spot 012 es una entrevista de la que él no se enteró que iba a pasar, pues tampoco se la creo, porque es una absoluta producción en la que él tomó parte, lo filmaron, le hicieron un casting probablemente y también al resto de la gente que allá aparece, no es una entrevista casual con preguntas y respuestas, no. Entonces, a lo que voy es ¿qué nos están planteando estos políticos? ¿Cómo quieren conquistar el favor en este momento de los guanajuatenses? Yo no digo que se vale que hagan campaña, sobre todo se valdría que hicieran campaña dando buenos resultados. Diferenciándose. Diego bajándole uno o dos puntos a la pobreza y teniendo mucha gente reactivada y metiéndola de nuevo a la actividad económica formal, etcétera, mejorando su nivel de vida. Y Héctor Jaime transparentando lo que ha pasado ahí en el pasado, no importara que algunos de sus corregionarios estuvieran metidos sin ninguna clase de cálculo político, porque si no, pues es más de lo mismo. Entonces, ¿qué nos está planteando Miguel Márquez con estos aspirantes a los que está empujando? En el caso de Diego si no, yo creo que es muy evidente que si bien fuera una campaña, vamos, la página informativa, la página, la revista digital que difunde la entrevista, vamos, sí ciertamente tiene una mecánica de utilizar promociones en redes sociales, promociones pagadas en las redes sociales, Facebook, razón de más para que le digas oye, ¿dónde vas a sacar mi entrevista? Por supuesto, Facebook, Twitter, YouTube, ellos pagan para que se promocione esas redes sociales, para que tengan circulación, es un pago, ¿no? Entonces, si Diego si no va a participar en un producto de este tipo, bueno, pues nadie regala su dinero, a menos que yo sepa, ¿no? Digo, al final, independientemente de las formas, pues ahí hay finalmente un sesgo que es vamos, inevitable observar, ¿no? Es una empresa privada relacionada con un funcionario público. Sí, sí. Entonces, digo, cualquiera de las dos me parece que es delicado si se paga y se hace ver como si fuera un producto periodístico, este, me parece que es grave, ¿no? Ahí finalmente habría haciendo uso de su convenio publicitario y ahí está violando la ley. Pero si solamente es una, este, vamos, un donativo por parte de la empresa, no deja de ser discutible. A ver, no, no deja de ser. Está apelado. Y aparte es algo que finalmente está tipificado. Entonces, por ninguna de las dos me parece que ahí es donde Diego pierde finalmente la brújula de un producto que se está mencionando. Incluso, ha sido muy criticado el elevar, yo insisto mucho en ello, a rango constitucional una prohibición de este tamaño que tendría que estar más bien en una ley secundaria, se sube a rango constitucional para dejar muy en claro que no se puede hacer, ¿sí? Y, bueno, o sea, ya, ya, yo apelaría en un asunto abogaderil al, cuál es el sentido de ese artículo. El sentido de ese artículo es esta prohibición a esto, ¿no? Más allá de la literalidad, es a evitar este tipo de promociones de alguien que puede, que puede, este, en algún momento dado, mañana estar haciendo una pre-campaña a una campaña, no por el cargo público que en este momento ostenta, eso es lo que prohíbe la Constitución y yo creo que en este caso es lo que se está haciendo y eso es grave, ¿no? ¿Y sabes dónde está el indicador? No está vendiendo nada, hasta ahora no hay datos, cifras, vamos, no nos está presentando el artículo, gráficas. Es una calentura. Es, está fijado y centrado en Diego Sinue. Es una calentura. Pero aún así, Javier, yo quiero suponer que mañana sale uno con, donde aparezcan resultados de este, de este programa, ¿sí? Este, si es que los llega a dar. Mira, esto es lo que te digo que me indigna, los pobres como escenografía. Sí, claro, para un político. Totalmente, este, pero si mañana esto mismo sale dando resultados, los que sean, ¿sí? Bueno, de todas formas es el uso de él, ¿sí? Es la proyección de él y eso está prohibido, ¿sí? O sea, independientemente de que el contenido sea tan, tan, y para jugar con la palabra, tan impulso o al programa impulso, este, está prohibido constitucionalmente, ¿sí? Esa es la... O sea, me preocupa que no se fijen en eso. O sea... Es algo tan evidente y tan... No, es un tema de debate en estos años muy serio, políticos que recuperan la credibilidad, políticos que solucionan problemas, déjense de lado con sus artimañas, ya no se roben el dinero, etcétera. Y estos jóvenes, esta nueva generación política que representa Diego Isinue, en dos minutos de un plumazo caen en lo mismo. Es la puesta a la imagen y no a la... La imagen vacía, ¿no? Y eso, pues vuelve a ser una política digna de... Y si Diego Isinue me dice que lo sorprendió la revista 012, que lo engañó y que lo engatzó, me preocupa más, porque entonces es una ingenuidad terrible, ¿no? Lo prefiero con mala fe casi que ingenuo, ¿no? Indigna para alguien que quiere tirar a ser gobernador, ¿no? Sí, bueno, ya mejor. Es el mismo caso de Héctor Jaime, si cree que va a administrar un secreto del tamaño de 700 millones de pesos, además que todo el mundo pasa y lo ve y dice que es eso, negociando políticamente y moviéndolo, pues también está muy equivocado, también me preocupa mucho. Regresando ese tema, estamos hablando no de cualquier monto, estamos hablando de una multiplicación cinco veces del precio original en el que se tenía contemplado eso. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. Lo platicamos, en la semana seguramente llegará a los 800 millones, falta la parte final, la parte del equipamiento. Ahora, en este momento se ha cerrado ya en el voto electrónico que, vamos, también es muy discutible un voto electrónico para 36 diputados, de verdad que no no encontramos ahí la cuadratura. Es cerca de dos millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Sí, exactamente, dos millones de pesos que no te veo ningún sentido. No se dicen que ya se lo van a ahorrar. Algo que en el Congreso actual se ha solventado y no veo dónde esté el problema de tener un voto electrónico o si el que levante la mano están acusándolo de que... Sí, a lo mejor lo justificas y digo a lo mejor, en 500, en la Cámara de Diputados Federal, pero en 36. Una justificación, vamos, no ha habido una justificación en este momento para eso, esa multiplicación, una justificación práctica. Todo ha sido descuido, el paso del tiempo y lo que es más preocupante, los partidos, y lo decía un chico en la semana también en la entrevista que le hizo Luis García, cuando le preguntamos precisamente de esta filtración, se le preguntó también, bueno, y esta multiplicación, usted fue diputado, usted estuvo tres años viendo también este asunto del nuevo Congreso, fue presidente de la mesa directiva, quizás no de la Junta de Gobierno, pero entendió y estuvo cerca del proceso. Decía, bueno, es que es normal, son obras públicas que con el paso del tiempo pues tienen que tener mantenimiento y a veces las cuestiones económicas y empiezan a justificar cuestiones completamente externas. Pero es que si el Hospital General de León que está atasado en 700 millones de pesos se duplica, pues se va a ir a 1.500 millones y Miguel Márquez no lo va a acabar ni lo va a haber terminado. No es normal. si esa es la administración de la obra pública y es, digo, crecer dos veces, acá creció cinco veces. Sí, difícilmente va a haber dinero que alcance, ¿no? Y bueno, es una obra que es completamente una desmesura, eso finalmente es algo que incluso el propio delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sergio Tobar lo criticó y incluso recordamos también ese debate falso porque no tenía otro nombre entre Héctor Jaime Ramírez y el delegado de Lina. Algo más delicado, algo que le pega al corazón del sistema de equilibrio de poderes. O sea, el Poder Legislativo de Guanajuato debió ir a pedirle al gobernador un aval para poder pedirle un préstamo al ISEG para poder terminar el edificio. Hipotecaron el Congreso actual. Tenemos un Poder Legislativo muy sometido como en los peores tiempos del PRI porque, bueno, Héctor Jaime dictó una línea que es la de Miguel Vargas y muchos diputados se han quejado de eso. Pero además doblemente sometido porque le debe dinero. O sea, ¿dónde está la independencia del Poder Legislativo cuando está embargado? Digo, no va a falta que ya no le descuente nomás la nómina a Luis Vargas y todos los diputados un día no le pagan analizando. Bueno, no, eso sí es un punto importante porque ¿de dónde está la autonomía de los poderes? Está el préstamo y finalmente la administración de esta información se hizo precisamente por eso, porque los tres coordinadores que pasaron por ese procedimiento de 2012 al 2015, los tres están relacionados íntimamente con Miguel Márquez, dos dentro de entidades gubernamentales y uno como alcalde de la ciudad donde él nació que evidentemente en el proceso de selección de candidatos tuvo el visto bueno del gobernador, Juventino López Ayala. Entonces, la administración tuvo que ver con eso, de no quedar mal con el patrón. Y por si algo faltara, el titular del órgano de fiscalización o de auditoría superior también trabaja en el gobierno en la Secretaría de Finanzas que es Mauricio Romo el que estuvo auditando y supervisando todo esto. Cierto, esa es la dependencia que resulta más preocupante. O sea, el PAN en el cierre de estos ciclos después de estos 20 años está terminando con una hegemonía política y un culto al gobernador más grave que el del PRI en los últimos años. El del PRI en los 70s. Vamos para atrás. En lugar de establecer una forma de hacer política moderna, seguimos añorando estas formas de hacer política a la usanza antigua que creo que los gobiernos nos dan cuenta de lo harto que está... Sí, y hace un momento escuchábamos el deslinde del vocero del gobierno del Estado Enrique Avilés que dice, bueno, pues que ellos no pueden influir en la línea editorial del medio de comunicación que decide hacerle este spot a Diego Sinué. Me parece muy delicado porque está en juego un artículo de la Constitución como para que con jugarretas formales traten de escaparse y está en juego la credibilidad de un programa multimillonario que fue además completado con un crédito que importa los ingresos de Guanajuato en los próximos años y que se maneje con este desaseo político me parece complicado. Yo creo que se trata de un secretario o sea, de un colaborador del Ejecutivo y creo que al Ejecutivo le debería preocupar sobremanera que sus colaboradores tan directos como un secretario en las apariciones que tenga o en las promociones que haga cumpla la ley. No puede haber un deslinde en ese sentido. Si hay una violación y yo lo remarco a la Constitución en la aparición de esto no puede haber un deslinde del gobernador porque es el jefe directo de ese secretario que hizo esta serie de cuestiones. No es otro poder no es que se comparte el poder es un secretario de él y ahí no cabe decirlo. De hecho lo noticioso de la postura de Enrique Avilés al final lo remarca si es preocupante. Si es preocupante yo esperaría que se ocupara. Muy bien. Bueno. De acuerdo. Aquí lo dejamos ¿les parece? Perfecto. Gracias. Es una semana pródiga en temas ya no hablamos de otras cosas el cambio de Zapal por ejemplo pero ya tenemos tiempo de revisarlo cuando haya también un poco más de información. Gracias por acompañarnos esta es la revista informativa La Una aquí concluimos en esta semana nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas soy Arnaldo Cuella mis compañeros Ramón Isaguirre Javier Bravo que estuvieron en esta mesa gracias también y que tengan buen fin de semana.